23 años sin encuentro. Bueno, pasaron 23 años de aquella práctica noche. Un homenaje eterno para la figura popular del cuarteto. Fue el 24 de junio de 2000, la acta de Vera Sategui. Cuando se produce el trágico deceso de un accidente de tránsito de Rodrigo Buena, el cantante cuartetero que había logrado imponerse en todo el país, especialmente había logrado ingresar el cuarteto a la capital federal, porque después de la Mona Jiménez no habíamos encontrado otros referentes, que lo hicieran de esa manera. Tenía una personalidad muy histriónica, muy conflictivo a veces, otras veces muy polémico, pero sin embargo logró conquistar el corazón de todos por igual. Independientemente de que te gustara o no la cumbia y el cuarteto, Rodrigo Buena logró imponerse con su propio estilo y su personalidad inigualable. Había hecho una serie de recitales en el Luna Park, batiendo todos los récords, y sin embargo había anunciado su retiro para el mes de diciembre. Exacto. Su retiro definitivo. Sí. En el Luna Park que lo hizo vestido de boxeador, ustedes recordarán. Sí, sí. Con el ring. Claro, con el ring y todo. Si mal no recuerdo fueron 19. ¿19? Bueno. Acá lo estamos viendo en una de sus presentaciones en el Canal de la Música, en los viejos estudios de la calle de Riobamba. Sí. ¿No? Él iba con toda su banda, tocaban vivo y de hecho esto quedó grabado para la eternidad. ¿No? De hecho, en muchos informes de otros canales, colegas, pasan estas imágenes, porque la verdad que ahí se lo ve a Rodrigo, digamos, en su máximo esplendor, sin más que la gente que puede entrar en un estudio de televisión, ¿no? Entonces, ahí lo ves, lo escuchás bien y ves todo su talento y su histrionismo. Son estos hechos, Mauri, que uno recuerda qué estaba haciendo en ese preciso momento. Bueno. Fue un sábado a la madrugada. Uno sabe que se levantó con esa noticia. ¿Qué estabas haciendo vos? Levantándome, escuchando a mi abuela que la llamaron por teléfono y diciéndole, che, viste que murió Rodrigo. Claro. Y depende la hora de la madrugada en la que te hayas levantado ese día. Claro. ¿Era crónica? Sí. Era crónica. Estaba Mauricio transmitiendo telena de noticias. Sí, sí, sí. Y yo por lo menos me informé por Mauricio. Claro. Bueno, porque Rosana venía después de mí, ¿no? Claro. Yo seguía después de vos, entonces yo me levanté muy temprano ese día con la noticia. Por esta hora, más o menos. Claro. ¿Y sí? Un poquito antes, sí. Yo me entré un poquito antes. Claro, antes, sí, sí. Fue tipo tres, cuatro de la mañana, ¿no? Claro. Un choque. Sí. Un accidente de tránsito en el que primero se procesó a Alfredo Pesquera, un empresario bastante controversial también por sus antecedentes, procesales, y al que luego el juez absolvió porque consideró que tenía responsabilidad jurídica Rodrigo Bueno en una mala maniobra. Claro. Aunque después Pesquera quedó preso por otras causas y otro crimen y murió en extrañas circunstancias. Bueno, fue un accidente de tránsito como cualquiera de los que pasamos los fines de semana, a diferencia que cuando se conoció quién era la víctima, ahí cambió todo, ¿no? Ahí tomó otra dimensión el hecho porque justamente se trataba de Rodrigo. Y cuando dimos a conocer la noticia no se imaginaban lo que fueron los teléfonos, ¿no? Los mensajes. Claro. Empezaron los mensajes de la gente. Uno recuerda esas imágenes que tomó Crónica en su momento en el que se ve a Rodrigo Bueno tirado en el piso, si bien cubierto no se ve su cuerpo, su rostro, pero uno alcanza a ver las botas. Una chanqueta roja. Un poquito de su campera roja. Y realmente era impactante, ¿eh? Y era realmente una verdadera primicia porque no había nadie. Estaban los implicados en el siniestro más Crónica. Y, lógicamente, ese accidente no le costó solamente la vida a Rodrigo Bueno sino también a uno de los hijos de Olmedo. Sí. Sí, sí. Que iba atrás sin cinturón de seguridad. Sí. Y parece mentira que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Porque uno... Uno lo tiene muy presente. Claro, claro. Porque no... A nosotros que vivimos esa época, ¿no? Porque por ahí a los chicos de ahora, por ahí hasta quizás no sepan ni quién es Rodrigo, pero para nosotros, que estamos ahí en la mitad más o menos del calendario, nos parece que fue, no te digo ayer, pero hace mucho menos tiempo. Sí, sí. Porque ya hace tanto tiempo. Y uno ve a su hijo hoy, grande, que iba en brazos de su mamá en el asiento delantero al momento del accidente, que se salvaron realmente... Qué milagro. De milagro. Por el cinturón de seguridad. Y uno ve a su hijo hoy y dice, no puede ser que haya pasado tanto el tiempo porque uno lo ve grande. Y, bueno, una familia con ciertas desgracias, ¿no? Con ciertos momentos tristes en la vida de Beatriz Olave y la mamá de Rodrigo Bueno que tuvo momentos de crisis económica al aislarse y separarse de sus hijos y de su familia. Momentos críticos también con la salud de Ulises Bueno, el hermano menor de Rodrigo. Y, por otra parte, una historia para Rodrigo Bueno que culmina con el club de los 27 también. Claro. Como otros tantos famosos, ¿no? Claro. El caso de Amy Winehouse, el caso de James Dean. Que fallecieron a los 27 años. Claro. Pero... Años. Y qué es lo que uno permite saber que ese pasado si lleva 23 años y seguiría hoy el esplendor de la carrera de Rodrigo, ¿no? Cuánto tenía por delante. O cómo se tendría que haber reconvertido con el autotune de ahora que dice todo el mundo. Seguramente lo veis. Te lo imaginás a Rodrigo cantando... Viste, porque ahora con el autotune cantan todos así. Cantan todos igual. Más allá, digamos, de las bromas y demás, queríamos estar con el recuerdo de él hoy, porque la verdad que forma parte de nuestra cultura también. Una pena, realmente una pena. Tenía mucho por vivir. Faltan...